Como surgen muchas ideas, por la necesidad. Esto debe haber pasado hace más de 15 días, yo creo que 20 días. Yo no estaba en el país, estaba en Irlanda visitando a mi hija y estaba en el medio del caos europeo. Aunque en Irlanda la cosa estaba mucho más tranquila, pero ya era una señal de alarma lo que estaba pasando en Italia, en España y en Francia. Y me acuerdo que salimos con mi hija, mi esposa y mi yerno a comprar alcohol en gel en una ciudad chiquita de Irlanda que se llama Galway y no conseguimos alcohol en gel. Entonces eso nos llamó mucho la atención. Que en una ciudad donde todavía no había ningún tipo de contagio, no había un contagiado, no conseguíamos alcohol en gel, significaba que la gente se estaba adelantando a los hechos y que estaba viendo lo que estaba pasando en otros países. En ese momento China todavía estaba al tope de las infecciones. Y no solamente con el alcohol en gel, uno iba al supermercado de esta ciudad, es una ciudad universitaria de muy pocos habitantes. Y había hasta desabastecimiento de algunas cosas. Estoy hablando de Irlanda, uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo. Así que en ese momento, sabiendo que eso estaba pasando no solamente en Irlanda, estaba empezando a pasar en Argentina, la gente salía por lo que estaba viendo, por lo que se escuchaba en las noticias, estaba viendo lo que pasaba principalmente en China, pero lo que estaba pasando dramáticamente en Italia y en España, salió a comprar los stocks de alcohol en gel y empezó a escasear. Entonces, ahí es donde se nos ocurrió, con Ricardo, digamos, poner a disposición, en principio lo que nosotros hicimos fue hablar con el intendente y poner a disposición toda nuestra capacidad productiva ociosa para la producción de alcohol en gel y donarla, digamos. Todo lo que es los equipos, los servicios, algunas materias primas que nosotros teníamos, el personal, la mano de obra, el tiempo, todo eso, el costo de producción, donarlo, eso está totalmente claro, donarlo para la fabricación de alcohol en gel y generar un espacio con capacidad ociosa, que no tenemos mucha porque tenemos mucho trabajo, tuvimos que destinar algunos reactores que estábamos usando para otras cosas, para destinar para el programa del alcohol en gel y hacer ese ofrecimiento ante la necesidad porque sabíamos lo que iba a pasar, iba a empezar a escasear el alcohol, iba a empezar a escasear el alcohol en gel e iba a empezar a escasear el gelificante que se usa en el alcohol en gel y efectivamente eso fue lo que pasó. Así que así empezó la idea y así nos metimos en un barco que empezó a navegar aguas turbulentas en medio de una tormenta para conseguir alcohol en gel, gelificante, cosa que antes, hace unos meses, era muy fácil y muy... nosotros tenemos todas las habilitaciones para comprar alcohol, que eso lo regula el Instituto Nacional de Vitivinicultura, tenemos lo que era el viejo sedronar, el REMPRE, por lo tanto podemos comprar solventes por la actividad que hacemos, sin embargo, todo se modificó y todo fue más difícil. Lo que antes hacíamos en dos días empezó a demorarse diez días, a tal punto que hoy es viernes y el lunes estamos recibiendo un equipo de alcohol etílico que llega a la planta para seguir haciendo alcohol en gel, porque estuvimos usando algo de alcohol en gel para empezar a producir algo para algunos hospitales que después te voy a comentar, pero fue una cosa que, te digo, realmente agotadora para toda la empresa. Así como nosotros donamos toda la capacidad de producción para la fabricación del alcohol en gel, hay otras empresas del parque industrial que han donado el envasado del alcohol en gel y hay otras empresas que han donado los envases para que se pueda envasar el alcohol en gel, hay empresas que han donado las cajas para poner los envases, porque es toda una logística complicada, y hay empresarios que han donado también, que están donando dinero permanentemente para comprar, no solamente cuestiones sanitarias, sino alimentos. Entonces, esto también es un trabajo en equipo, porque nosotros vamos a hacer una donación inicial de, vamos a suponer, 5.000 litros de alcohol en gel, todo, ahí sí ingresa todo nuestro costo de producción y todas las materias primas las va a donar Gion. Y luego sigue a disposición el sistema de producción, de nuevo con todos los costos de producción donados por Gion, solamente con los gastos de los insumos básicos, alcohol etílico y gelificante. El resto también es donado. Por ejemplo, una de las materias primas, que es la glicerina, fue donada por materia. El envasado lo hizo del PAC. Las bolsas donde se envasó son de Beniplast. Entonces, hay una logística que hay que tener en cuenta para hacer esto que parece muy fácil y no es fácil. El alcohol en gel no se puede hacer en una casa, ha habido accidentes ya, el alcohol es inflamable, no se puede hacer en cualquier lugar. Tiene que ser hecho en un lugar que esté adaptado para manejar este tipo de productos químicos. Por eso ofrecimos la planta. Está claro que todavía no vino lo peor. Tenemos que esperar los picos de infección para fin de abril o para mayo. Por lo tanto, tenemos que saber que la cosa se va a poner peor. Por lo tanto, tenemos que tratar de que no sea tan peor. Y eso, digamos, el aislamiento trata de que eso sea más llevadero. Porque infecciones va a haber, porque el virus está circulando. Pero tenemos el gran problema de que Argentina no es Alemania, la verdad. Entonces, hay mucha gente que se mueve, se tiene que mover todo el día para ganar el dinero que a veces gana diariamente o semanalmente. Entonces, yo creo que acá hay un gran dilema y eso debe ser un gran problema que tiene el gobierno. Porque los infectólogos, el grupo de infectólogos que son expertos en esto, le dan consejos científicos y le dicen la cuarentena es beneficiosa para chatar la famosa curva. Lógico. Y para que la capacidad de los hospitales esté pareja. Pero por otro lado, si fuese así, entonces podríamos quedarnos 60 días de cuarentena y tendríamos una curva chata. Pero vos sabés mejor que yo que la economía no puede soportar de ninguna manera eso. Hay que movilizar un poco la economía para que, por eso se van liberando de alguna manera, poco a poco, se van liberando algún tipo de actividad. Veremos el 13 de abril, me parece, que es cuando termina esta cuarentena, si se hace un poco más laxa para permitir algún tipo de actividad. Ya sabemos que algunas no las vamos a tener. El fútbol, los teatros, por ahora los restaurantes, los lugares donde hay mucha gente acumulada, eso es totalmente peligroso. Pero el problema es que esto no es una cuestión de corta solución. Tenemos que hacernos a la idea de que va a llevar unos meses, unos meses, regularizar esto o ponerlo un poco más normal porque no podemos esperar una vacuna para este año. De ninguna manera. Se está trabajando a una velocidad que nunca en la historia de la ciencia y de las vacunas se ha trabajado. Se va a obtener una vacuna para fin de este año, principio del año que viene. Eso es un tiempo récord. Por lo tanto, la vacuna estará para nuestro próximo invierno, posiblemente, o quizás con suerte para el fin del verano. Y la aparición de un medicamento cuando uno está enfermo, lo que llaman los retrovirales o algo que nos ayude a salir de la gente que está enferma y en terapia intensiva, que lo ayude a salir de terapia intensiva, es una cosa que puede llegar a estar antes pero que también necesita sus semanas o meses de estudio. Nadie puede... Por eso está este famoso estudio en donde Argentina interviene, en donde se están haciendo pruebas. Por eso el mundo está trabajando mancomunadamente y eso hace que las cosas puedan ser más aceleradas. Pero más aceleradas no quiere decir un día, dos días, dos semanas. Estamos hablando de meses porque son dos cosas distintas. Las vacunas protegen para que alguien no se enferme, nos inmunizan, como cualquier vacuna, la vacuna de la gripe, la vacuna de la dipteria, del tétanos, de la viruela, del sarampión, de lo que sea. Nos protege por la enfermedad. Ahora, cuando nos enfermamos, necesitamos otro tipo de medicamentos que son, si es virus, es un retroviral o un antiviral. Pero eso es para sacarnos de la enfermedad. Y eso puede salir antes que la vacuna y esperemos que salga porque es lo que va a tratar de ayudar a que la gente que está en terapia intensiva y está, o puede entrar en terapia intensiva y tiene problemas, se pueda paliar mejor esa situación. Pero el panorama no es, no es, no es muy alentador, lo tengo que decir así, porque la concentración de gente que hay en Capital y en Gran Buenos Aires complica mucho la situación, complica mucho la situación. En Mar del Plata, gracias a Dios, tenemos muy pocos casos, se cumple la cuarentena, podemos estar más distanciados, pero pensemos lo que pasa en el primer y segundo cordón del Conurbano, lo que pasa en la Capital Federal, que es donde hay mucha gente, en que donde la gente se mueve del Conurbano a la Capital para trabajar, donde ahí está el gran flujo de gente que puede llegar a contagiar, porque el problema son los asintomáticos que tienen el virus y que podrían estar moviéndose y contagiando sin que nadie lo sepa, porque las estadísticas que nosotros tenemos son las que se miden y no se miden más porque no tenemos más test. Si midiésemos más, encontraríamos más. Por eso cada vez, cada noche que hay un informe y dice hoy se contagiaron 75, hoy se contagiaron 110, es lo que se midió. Si tuviésemos más test, como hicieron algunos otros países del mundo, vamos a encontrar muchos más. Por eso hay países que dicen ¿por qué este país tiene tantos infectados? porque midió más. Porque midió más. Que nosotros tengamos ahora mil y pico de casos no quiere decir que estamos bien, quiere decir que no podemos medir más. Por eso hay que tener cuidado con los asintomáticos, que como no tienen síntomas, nadie los va a medir y entonces no sabemos por dónde está circulando el virus. Por eso, algunas de las estrategias de muchos países que han controlado esto más o menos bien es medir a todo el mundo. Pero tienen decenas de miles de test para utilizar por día.